Psicoflix, episodio 253. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde de todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 253, en el que vamos a hablar de por qué pollas haces eso, un análisis funcional. Pero antes, recordaros que en Psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Je. Darío, nunca había pensado que iba a decir eso como título de ese podcast. Eso no, que tú quedas bien, bueno, está bien. Pondremos una imagen de un pollo hembro, de una polla, para que YouTube no diga que haremos cosas. No os tire el vídeo abajo. No, no lo tire, por favor. Yo no voy a monetizar nunca la... Bueno, pero Ramón, se puede poner... Se puede poner una imagen, un meme o algo, ya estáis, sin más. Bueno, estoy tres veces contento. Yo, en una exposición, en la que lo que hice fue poner una foto, un primer plano así, de la polla del David de Miguel Ángel, porque cuando hago una obra de arte, no cuentan. Además, es incómodo porque también es pequeña. Entonces, por supuesto que... Bueno, como escucháis, tenemos a Ramón por aquí, y estoy muy contento por eso, porque es por la mañana y porque está Ramón. O sea, que bueno, siempre hace los episodios divertidos en sí, se pasan volando, y yo sé que mucha gente lo va a disfrutar. Además, bueno, yo no pude estar en el PsicoFest, y hablaremos de eso. Sí, bueno, se coincidieron varias cosas, pero tuve la suerte de verte la semana antes, y estaba echando un ratejo, además, comiendo en un sitio un poco caótico, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero estaba bueno, ¿eh? Sí, sí, estaba bueno. Bueno, Ramón, tienes mil cosas de las que podemos hablar, pero ya sabes que a veces pregunto cómo está siendo la vida de la gente que viene aquí al podcast, y cómo está siendo tu semana. Pues, como te decía antes de empezar a grabar, pues un follón, porque estoy cerrando el curso en las universidades, que además es cierre, cierre, porque ya les avisé de que ya dejaba la docencia por el tema de, bueno, pues de seguir más tiempo con la divulgación y con la consulta. Estoy dando un curso de terapia de pareja online, que empezó la semana pasada, tuvimos las sesiones inaugurales, de hecho esta tarde tengo otra sesión, en la Universidad de Almería, y bueno, la promo, la feria del libro, la promo del libro nuevo, más algunas charlas y bolos que tengo, empresas y cosas así, pues la verdad es que de aquí a final de junio me quiero morir. O sea, ¿cómo está tu vida? Pues yo desearía que inexistente en este momento, pero bueno. Bueno. Pasará, pasará. De verdad, tengo la misma ilusión por el verano que cuando eras chico. Bueno, yo creo que también nos decimos mucho eso, ¿no? La gente que vamos por nuestra cuenta, esto de, bueno, esto es una etapa, y a veces eso es mentira. Que por cierto, a mí se me ha olvidado decir que también tenemos el curso este intensivo de Acti a la venta, que nos lo hemos avisado y ya está a la venta, o sea, que la gente puede ir a nuestra web y mirarlo. Y estoy contigo, Ramón, porque estamos viviendo un poco de un ritmo intensito. Las horas son más densas, el tiempo va más lento. Excesivo, excesivo. Excesivo, por eso, de hecho, pues como te dije, eso, la frenada, lo que pasa es que este curso se ha complicado, pero ya a partir del año que viene, pues mi nivel de actividad va a bajar. Y también, también en parte, porque también creo que eso va a contribuir a hacer las cosas mejor, todo lo, tanto las newsletters de divulgación que llevo, como el trabajo en consulta, mejorarlo todavía más, me sigo formando. De hecho, ahora estoy formándome todavía más, estoy yo también haciendo formaciones como alumno, o sea, que también la idea es hacer menos cosas, pero hacerlas mejor, todas ellas. Ramón, ¿por qué pollas, pollas, hembras? Los psicólogos y las psicólogas nos metemos en tantos berenjenales a la vez. Pues he pensado en eso y creo que tengo una opinión de mierda, lo que yo llamo una teoría del pato, que esto en realidad es la frase de una amiga mía, de cuando jugábamos a rol, mi amiga Ana, que le mando un beso muy fuerte si me escucha, que jugábamos muchos juegos de misterio, y entonces cuando ella pensaba que más o menos entendía lo que estaba pasando, decía, tengo una teoría del pato. Y esta era su teoría del pato, era lo que se suponía que pasaba. No, en realidad son vampiros, este señor en realidad es un zombi o algo así. Y mi teoría del pato es que los psicólogos, por toda nuestra brasa sobre reglas verbales, rigidez, flexibilidad y no sé qué, tenemos unas reglas verbales muy rígidas para nosotros mismos. Tendemos a tener unas reglas verbales la hostia de rígidas. Yo creo que, en cierta forma, pasa un poco en todas las profesiones, ¿no? Que yo creo que todo el que se dedica a una profesión es muy exigente consigo mismo en lo que respecta a esa profesión. Eso de que en casa del herrero cuchara de palo. Pero claro, nuestra profesión es muy amplia. Entonces, claro, muchas veces tendemos a, creo yo, a sobre responsabilizarnos. Y luego, además, los autónomos tenemos esta paranoia de que siempre hay que coger todo el trabajo que se pueda porque a ver si me va a faltar, a ver si no voy a tener. Y luego tienes trabajo para aburrir y todos los años dices, el año que viene voy a coger menos, pero luego te entra la paranoia y tienes que pelear constantemente, ¿no? Con esa... En realidad no deja de ser una conducta de evitación, si lo pensáis, ¿no? El tema de evitar la incertidumbre de si en el futuro me voy a quedar sin trabajo, cogiendo ahora todo el trabajo que puedo. Yo cada vez más lo veo como una conducta de evitación, pero es que veo conductas de evitación en todas partes. ¿Qué nos vas a contar? No, 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 hombre, claro, vosotros sois todavía más aceteros que yo. Pero es que, además, de hecho, me inventé el otro día una expresión que era esto de ACT para muy aceteros. Así que ya es muy súper contextualista, ya con la meditación y el kung fu y el ritmo. Pero que es verdad que el punto que yo creo donde la terapia de aceptación y compromiso más fuerte resuena, y yo creo que una de sus, no innovaciones, pero sí contribuciones, es la de poner la evitación en el centro y decir, esto es importantísimo, y muchísimos problemas van por aquí. Y yo creo que precisamente los psicólogos y las psicólogas nos metemos en estas movidas para evitar esa incertidumbre y para evitar el sentir que somos malos profesionales por no estar haciendo el 100% perfecto y exacto, no sea que hagamos el 99,99% y alguien en algún lugar sufra. Claro, cuando pensamos en esto, Ramón, como que me viene a la mente la ilusión de comprensión, como que como psicólogos también tendemos a esa introspección y me gustaría que nos hables de qué significa la introspección y si de alguna manera crees que es útil o no. Claro, es que la introspección a mí al final me parece que es una forma muy bonita de contarse cuentas. Y además, porque Richard Feynman decía esto de hay que tener mucho cuidado de no engañarse y uno siempre es, uno mismo siempre es el más fácil de autoengañarse, ¿no? Entonces, a mí me parece que la introspección y es una de las razones por las que me derivé cada vez más hacia el conductismo desde una postura cognitiva, porque yo realmente en esto siempre vengo o intento venir con mucha humildad porque yo sé que soy, en comparación con Miriam Rocha, mi profesora de análisis funcional, tiene 10 años menos que yo, porque yo estuve durante un tiempo trabajando como terapeuta cognitivo-conductual, pero creo que precisamente uno de los fallos de la terapia, la parte cognitiva de la terapia cognitivo-conductual es esa preocupación con la introspección y voy a analizar mi pensamiento y voy a ver si está distorsionado y voy a ver qué... Yo creo que la reestructuración cognitiva puede tener su lugar y puede ser una herramienta útil en algunos casos y puede ser interesante. De hecho, muchas veces, antes de introducir estrategias de difusión o cosas más propias de las terapias contextuales, muchas veces entreno un poco al consultante en reestructuración porque yo creo que ayuda a perderle el respeto a los pensamientos, ¿no? El tema de decir, hostia, si la mitad de las cosas que empecé son gilipolleces, las veo en el registro y me da hasta vergüenza enseñársela a Ramón porque mira qué chorrada estoy pensando. Y yo siempre lo digo, cuando tú lees tus pensamientos y dices, hostia, qué tontería es esta, vamos, guay. Entonces yo creo que la introspección ahí es lo que nos da esa falsa idea de, no, si yo en realidad me estoy entendiendo, pero tenemos una capacidad gigantesca para justificarnos y para inventarnos justificaciones de mierda y excusas y todo esto. Y yo el primero, yo soy, vamos, un Cervantes en ese tipo de cosas. Entonces yo cada vez le tengo menos fe a esto. Y fíjate, curiosamente, hay muchas cosas en las que estoy más contento desde que lo que hago es llevar un diario, pero no un diario tanto en el sentido de expresar mis emociones y mis sentimientos, que también, sino como un registro más conductual, ¿no? De qué días he conseguido hacer esto que quería hacer, qué días me he comportado de una manera que se aproxima más al tipo de vida que yo quiero llevar, qué días he conseguido eso que mi conducta se aproxime a mi meta y no tanto a si me siento o no me siento o pienso o no pienso. Porque además, aquí quiero citar a la compañera Sara Belén, yo creo que una de las dos. Yo no soy nada de consejos, ya me conocéis, ¿no? Pero yo creo que uno de los tips más potentes que hay en psicología, y esto se lo escuché a ella, es que el mejor consejo es, mira, una lloradita y a seguir, ¿sabes? Y a hacer, y a hacer. Sí, sí. Además, estaba justo pensando antes, por ejemplo, en esta CCR3, ¿no? Que decimos en FAB, estas explicaciones sobre el propio comportamiento y luego pienso, el análisis de la conducta o el análisis funcional, ¿no? Que uno se hace en consulta, aunque hace con el terapeuta, ¿puede servir a veces como justificación de nuestro propio comportamiento, reducir la disonancia cognitiva y a la vez dejarnos atrapados? Hombre, que hacer análisis funcional y que la mirada funcional se puede convertir en una conducta evitación, eso es una cosa con lo que a mí la compañera Andrea Ramos me petó la cabeza. Porque me dijo, es que esa costumbre de analizarlo todo en términos funcionales también puede ser una conducta evitación, porque también te da una ilusión de control. Y es verdad, porque el análisis funcional, y esto es una cosa que en el libro, ya nos metemos un poco en harina, comento bastante, al final no deja de ser una hipótesis, pero no una hipótesis experimental, nunca podrá ser una hipótesis experimental, porque en el entorno natural no tenemos control experimental sobre las cosas. Cuando tú analizas tu propia conducta o analizas la conducta del consultante, tú muchas veces lo que estás haciendo es especular, y luego se va viendo si sí o si no, y cuando a lo mejor algo no marcha como tú esperabas, no siempre vas a poder saber por qué, no siempre vas a poder saber si hay alguna variable del contexto que ha influido ahí y que ni tú ni el consultante habéis detectado, porque además cuando hablamos de la clínica no es como en el laboratorio, que tú observas, aquí vamos de segunda mano, porque aquí venimos con lo que nos cuenta el consultante, lo que registra, y eso pues evidentemente es interesante. Así que el exceso de análisis funcional también puede ser una forma de sobrepensar, lo que pasa es que es como más válida, porque es como, bueno, de ciencia y tal, pero al final, no, hombre, a ver, tampoco somos psicoanalistas, quiero decir, tampoco es que llegue un caso y cada analista ve una cosa diferente, pero sí es cierto que al final el análisis de conducta no deja de ser algo probabilístico, no exacto. Nosotros buscamos la hipótesis explicativa más probable y luego lo ponemos a prueba, y hombre, si sale prueba pues teníamos razón, pero si no sale tampoco siempre sabemos por qué no sale. Claro, recuerdo de la carrera, la tarea de Watson, que demostraba que los seres humanos trabajamos con estrategias verificacionistas y no falsacionistas, y cómo podemos los terapeutas darnos cuenta de esto, porque puede pasar en los análisis funcionales, que tú tienes tu hipótesis como terapeuta, estás buscando datos que confirmen eso, pero no te estás fijando en cosas que desconfirmen tu hipótesis. Eso es, es totalmente brillante, me recuerda mucho a un experimento que cito bastante, además últimamente lo cité en el PsychoFest, y lo he citado en varias charlas, queda últimamente para compañeras, un experimento muy curioso de Calter, que ponían a un grupo de psicólogos, los dividían en dos, ¿vale? Grupo experimental, grupo control, y entonces les pedían que hicieran un peritaje de un caso de custodia de una niña de tres años, y a los dos grupos les daban el mismo material para evaluar, les daban grabaciones de vídeos de interacciones de la niña con el padre y de la niña con la madre, y les daban transcripciones de entrevistas con el padre y con la madre, y entonces los psicólogos la tarea que tenían que realizar era pues valorar si apreciaban signos de abuso sexual en la cría, y si recomendaban que la custodia pues fuera con uno o con otro. Pero a un grupo, a un grupo experimental, se le daba además la información de que el padre había sido denunciado por la madre por abuso sexual hacia la menor. Y claro, los psicólogos que tenían esa información tenían muchas más probabilidades de ver signos de abuso en la niña, y muchas más probabilidades de recomendar la custodia para la madre. Hay que decir también que la niña no había sucedido abuso y nadie había denunciado a nadie. Pero que es importante, los psicólogos no estamos libres de esto, y además lo que tú dices es especialmente importante. Tú entras a consulta, escuchas al consultante, e inevitablemente tú empiezas a hipotetizar. Es muy difícil quedarte solo con los datos estrictos y decir voy a hacer un análisis y no voy a pensar esto va por aquí, esto va por acá. Además porque una cosa que se menciona poco, y aquí esto que voy a decir es feísimo, feísimo, es lo monótona, que a veces puede ser nuestra profesión, lo monótona y lo solitaria, pero lo de solitaria lo vamos a dejar aparte, en el sentido de que al final, para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, porque nos permite sistematizar y nos permite tener una regularidad que nos permite luego estudiar esto de forma sistemática, muchos problemas se parecen. Quiero decir, yo no sé vuestra experiencia, pero si bien es cierto que cada una de las personas que vienen a mi consulta tienen sus circunstancias únicas y cosas en sus problemas, cada uno tiene una morfología única, también es verdad que muchos se parecen un huevo y que hay muchas veces que tú estás escuchando algo que ya has escuchado una pila de veces. Y esto está muy feo decirlo porque todos somos únicos y especiales, yo lo sé y no quiero, por supuesto, menospreciar el malestar ni el sufrimiento de nadie. Pero la realidad es que, de hecho, muchas veces, joder, te lo dicen ellos mismos cuando tú les devuelves el análisis funcional o antes cuando tú les devolvías el diagnóstico y les encajabas en una categoría del DSM y te decían, hostia, qué bien, que esto no me pasa solo a mí. También, como digo, también es para bien. Pero claro, y eso también juega en tu contra por eso, porque te dejas llevar y entonces tú dices, bueno, ansiedad social, esto del tío, ni tal. Y a lo mejor sí. Pero cuando tienes un martillo, pues todo te pasa en clavos. Y al final yo creo que cada uno de nosotros acabamos teniendo nuestro martillito. De hecho, había otro estudio que decía que los... que mostraba que los terapeutas noveles eran algo ligeramente más efectivos que los veteranos porque los noveles son más estrictos con los procedimientos. Entonces, los terapeutas noveles, cuando hacen su análisis funcional, se lo intentan currar mucho y quieren hacerlo todo súper bien. Y si están aplicando un procedimiento más o menos manualizado, pues siguen los pasitos del manual. Y si la estructura de la sesión es esta y tal. Y los veteranos somos mucho más propensos a... Yo voy aquí más o menos según me va disando la intuición y tal. Y, hombre, pues la intuición hay que revisársela, amiga. Y yo el primero, porque yo me doy cuenta. Es decir, es que, claro, yo llevo ya trabajando 23 años. Joder, pues inevitablemente yo a veces me vendré arriba y diré, sí, hombre, yo ya sé lo que te pasa a ti. Y luego resultará que no. Sí, sí, sí. Es fácil viciarse, ¿no? Y, Joder, pues estabas hablando y creo que nunca te he preguntado esto. Hemos hablado en muchas ocasiones lo importante que es no mezclar paradigmas, a veces, ¿no? No estar matando moscas a cañonazos, el tener un marco teórico. A mí me ha dado mucha tranquilidad saber que siempre parto, ¿no? Del trastorno de habitación experiencial, dentro de ACT y dentro de las terapias contextuales. Porque, bueno, ya sabes hacia dónde vas a ir yendo, aunque no tengas claras las respuestas. Pero, claro, tú has vivido tres paradigmas. Y quiero saber, claro, y es normal, ¿no? Pues nosotros también, cognitivo-conductual nos metió dentro de la psicología, pero luego, en mi caso, conocí las contextuales, yo también. Claro, esto es muy complicado, ¿no? Cuando los estudios no son, no todos son desde un paradigma. Todos tienen una serie de, ¿no? Si se hacen desde el análisis. No, efectivamente. Efectivamente. A ver, a mí me preocupa eso menos en la medida de que, vamos, primero, yo supongo que cuando hablas de tres paradigmas, te refieres también a la parte de recursos humanos, empresas y todo eso. No, me refiero a estar hablando desde el análisis de la conducta. Bueno, tres generaciones que has vivido, ¿no? El conductismo, el cognitivo-conductual y las terapias contextuales. Lo que pasa es que, bueno, para mí las contextuales son conductismo radical con matices. Sí. Y no es un menosprecio en absoluto. O sea, cuando, por ejemplo, Frosán hace esta crítica de qué coño aportan las contextuales, yo no considero que, es lo que decía antes, yo considero que hacen aportaciones, quizás no tanto innovaciones, pero es que tampoco tiene que ser toda una novedad. Es decir, si tú tienes bien establecidas las leyes del aprendizaje, pues es que también llega un momento en el que la innovación, tampoco hay más que innovar, quiero decir, no tienes por qué estar inventándote un tipo de condicionamiento nuevo cada 10 años o algo así. Yo creo que ese sería ridículo, ¿no? A mí me da tranquilidad el pensar que yo siempre, al menos hasta donde llegaba mi conocimiento, yo estaba trabajando desde la evidencia. O sea, que yo tampoco miro atrás a mis años de cognitivo-conductual y digo, yo qué sé, como si hubiera hecho constelaciones. ¡Mira, estafa a la gente! No, tampoco. Yo creo que el conductismo es más eficaz, y filosóficamente a mí me parece que es mejor explicación que el modelo cognitivo-conductual. Pero yo creo que lo que pasa es que también, por otro lado, creo que esta perspectiva que tengo así, no te voy a decir de outsider, porque no es verdad del que ve, pero no desde fuera, pero del que ha venido de fuera. A veces yo identifico que a las personas que trabajamos en el análisis de conducta muchas veces nos faltan lecturas. Nos faltan lecturas de otros campos. Por ejemplo, en psicología social. Yo creo que a los conductistas, contextuales o no, contextuales, radicales, lo que tú quieras, nos viene muy bien leer neurociencias, nos viene muy bien leer algo de psicología cognitiva, nos viene bien leer psicología social, que luego lo traduciremos, nos lo traeremos a nuestro lenguaje, a nuestro modelo y a nuestro análisis de conducta. Y hay por ahí explicaciones funcionales cojonudas de los sesgos, explicaciones cojonudas de fenómenos de la psicología social, como la disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. Eso es fantástico. Quiero decir, es que a mí me parece que nos enriquece. Entonces yo creo que eso no es necesariamente malo, pero siempre... O sea, yo estoy con Jay. Yo creo que uno tiene que tener un modelo teórico claro y valerse eso. Pero el eclisticismo técnico de coger cosas de otros modelos, atraerlas al tuyo, explicarlas, adaptarlas, traducirlas al tuyo, yo creo que es positivo y que es enriquecedor. Que yo antes era mucho más drástico también, estaba mucho más preocupado por la pureza absoluta. En términos prácticos, no solo teóricos. Yo ahora sigo siendo, creo, muy exigente en cuanto a decir, no, si eres analista de conducta, pues eres analista de conducta y explicar las cosas del análisis de conducta. Pero a nivel técnico, pues creo que, por ejemplo, ahí las contextuales pues hacen un montón de aportaciones. Porque hay un montón de cosas que tú dices, bueno, la difusión, pues es una cosa absolutamente nueva. Pues seguro que no. Y hay papers de los años 60 y 70, donde si tú miras la descripción del caso clínico que se está haciendo, está haciendo difusión, pero no haya más sí. Pero bueno, tampoco pasa nada, ni es malo que alguien le ponga un nombre y sistematice una forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que, claro, lo que tienes que entender es de dónde viene y por qué la está usando. Pero dentro de eso, no. Yo soy en eso bastante, o sea, yo soy bastante positivo para, para estas cosas. A mí me parece que siempre que se trabaja desde la evidencia, en el psicoefensio estaba hablando con Saúl, con Saúl sobre, pues eso, neurociencia, neuropsicología y tal. Y yo se lo decía, es que al final todos los que trabajamos desde la evidencia, yo en mi optimismo pienso que vamos a acabar convergiendo. Porque además es que hay cosas que todos tenemos en común, los principios de aprendizaje al final son, creo que yo el lenguaje, el latín, el lenguaje, la lengua franca de la psicología o el inglés. Si tenemos que irnos al mundo moderno, ¿no? Entonces yo creo que, Saúl es lo que me dice, yo porque no hago intervención, pero los que trabajan en intervención y en rehabilitación neuropsicológica, 90% conductismo. O sea, estrategias de modificación de conducta como las que podrías aplicar tú. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Luego otra cosa ya son críticas legítimas que se hacen de, bueno, es que hay gente que hace contextuales y no se hace un análisis funcional. Vale, sí, eso es criticable, pero bueno, es que hay profesionales de mierda, en todos los lados. A mí también me ha venido gente a consulta que ha estado con otros psicólogos que decían que eran cognitivo-conductuales y luego les preguntabas qué hacían en consulta y eso no era tampoco cognitivo-conductual. Bueno, malos profesionales, por desgracia hay en todos lados y en nuestra profesión, pues más todavía. Claro, coincidimos contigo en la necesidad de unificar, de buscar puentes en común, como sucedió con la charla de Saúl o de Aarón también, que me parecieron una maravilla. Y antes hablabas de la intuición, Ramón, y creo que también podría ser interesante rescatar esto, cuando en terapia nosotros, como terapeutas, podremos aludir a nuestro trabajo, pues ese ojo clínico. Y me gustaría que pudiéramos desmitificar sobre esto también. A ver, eso que llamamos intuición, al final no deja de ser más que un conjunto de aprendizaje. Yo además me inclino por pensar que muchos de ellos son paulovianos, son condicionamientos clásicos. Entonces tú ya, pues ante ciertas claves, tú empiezas a tener reacciones reflejas y esas intuiciones, como cualquier aprendizaje, pues podrán ser correctas o no. Entonces, claro, la postura, como ante la intuición, pues tiene que ser la misma postura frustrante que se da en casi toda la psicología que hay, pues depende, ¿entiendes? Entonces yo no creo, a mí los refranes estos, por ejemplo, ahora lo he escuchado mucho últimamente por redes, ojo de loca no se equivoca. Bueno, no se equivoca es algo bueno. ¿Sabes? O médicos o psicólogos que dicen, bueno, es que yo... Mira, el otro día estuve con una persona que me decía que trabajaba como enfermera y que ella decía que conforme... Que ella tiene mucha psicología y que conforme el paciente le entraba por la puerta para la colonoscopia, ya ella veía si iba a ser fácil, difícil, si iba a colaborar o no. Si es cierto, a ver, yo creo que los profesionales, tampoco quiero hundirlo todo tanto, ¿no? Yo creo que los profesionales sí podemos acabar desarrollando unos aprendizajes que en general acierten más de lo que se equivocan. Claro, la clave está en cuánto más aciertas de lo que te equivocas. O sea, yo, mi sensación es que muchas veces, pues los profesionales, sobre todo además los que estamos más menos especializados, pues acabamos desarrollando ese conjunto de intuiciones. Entonces, a lo mejor, claro, lo que pasa es que no es lo mismo decir mi intuición acierta el 55% que mi intuición acierta el 90%. Y donde sí creo que tenemos que tener cuidado es en dar por sentado que estamos mucho más arriba de lo que estamos. Entonces, yo mi intuición es una cosa que trato como una fuente más de datos a confirmar. O al menos eso es lo que intento hacer. O sea, yo cuando intuyo por dónde va algo, de hecho, en los últimos años una cosa que me he acostumbrado a hacer, y es gracias a vosotros, además. O sea, esto lo tengo que agradecer. Porque cuando Juanjo me pringó, porque además Juanjo tiene este estilo de hacer las cosas, me pringó para hacer un webinar con vosotros sobre sexo, en terapia y cosas de estas, pues una de las cosas que estuve viendo eran buenas prácticas. Estuve leyendo a gente como Lilian Fell y estuve leyendo a gente que hablaba de buenas prácticas. Y una de las cosas que me he acostumbrado es a hacer preguntas desconfirmatorias. Es decir, si mi intuición es que esto va por aquí, voy a empezar a hacer preguntas o voy a intentar recopilar información o pedirle al paciente que registre o lo que sea, cosas que vayan en contra de eso. O sea, mi meta va a ser desconfirmar mi hipótesis. Que al final, si nos ponemos a pensarlo, es un punto de vista más científico. Porque en un diseño experimental, tú lo que tienes es una hipótesis nula que lo que quieres hacer es falsarla. Tú lo que quieres hacer es cogerla, esa H0, y decir, no, esto... O sea, para que salga lo que yo quiero, esto tiene que ser falso. Entonces yo muchas veces lo que hago es eso. Es decir, vale, si yo sospecho que el problema es este, y si yo hago mi análisis funcional, y una cadena funcional determinada, que muchas veces además es evitación, efectivamente... Vale, ¿puedo buscar situaciones en las que esta persona no esté evitando? ¿Puedo buscar situaciones en las que esto que yo predigo que va a pasar no se cumpla? Y, claro, si todo va bien, pues no las encontraré y entonces sabré que mi intuición era acertada. Pero el primer paso yo creo que es tratar tu intuición como una fuente de información que está aquí para falsar como las demás. Del mismo modo que tú, a ti un test te puede... te puede dar una información, pero luego la vas a tener que corroborar con otros test. Yo me acuerdo mucho de una intervención de Manuel García Tabullo en el curso de análisis funcional de Engrama, que dio con Rebeca Pardo, que es un curso también, que no es por hacer propaganda de la competencia, porque aquí competir no competimos un cagado, pero bueno, pero que fue un curso muy, muy bueno. Y Manuel decía una cosa que me gustaba mucho, que es que a él los test de... los inventarios de depresión, los test de ansiedad, los típicos test que se utilizan muchas veces, a él, como herramienta de ansiedad, le he resultado muy relevante, pero que él les había encontrado una utilidad que era hacer buenas preguntas. Porque él a veces leía los test y veía una pregunta del test y decía, hostia, ¿qué pregunta más buena? Pues voy a empezar a hacerla. Entonces yo la intuición la tomo así, decir, vale, yo sospecho esto, voy a hacerle caso a la intuición, pero mi forma de hacerle caso es voy a tratar de demostrar que es falsa y si no lo consigo, más razón entonces para seguir ese pálpito y ver a dónde me lleva. Tenemos mucho... duele decirlo, ¿no? A veces mucho poder en consulta, porque una cosa que digamos se puede tener muy, muy en cuenta de una manera que tú ni siquiera esperas, ¿no? Y eso a uno le hace pensar de qué manera maneja la información, las cosas que pregunta y todo lo que hace, ¿no? Y yo veo a veces como una especie de backend, frontend, ¿no? En terapia, en el que estás tú trabajando y diciendo cosas, por dentro estás maquinando, pero también hablamos mucho sobre la genuinidad, ¿no? El ser genuino en terapia y el decir todo tal como lo estás viviendo y tal, sobre todo si haces FAP. Entonces, Ramón, mi pregunta es ¿de qué manera somos explícitos sobre el desarrollo de una hipótesis? Yo, yo, te voy a ser sincero, yo la primera vez que leí sobre FAP a mí me parecieron flipadísimas porque yo decía pero vamos a ver, Quillo, ¿cómo vas a estar pendiente de tantas cosas? O sea, yo la primera vez que lo leí luego ya lo vas viendo y en fin, pues como cualquier cosa pues es un aprendizaje pero efectivamente una de las cosas que yo creo que y además aprovecho ya para pegarme una lloradita ahora que vamos a estar de acuerdo los tres y seguramente gran parte de nuestro público también, ¿no? El tema de que, hostia, es que la gente no se hace una idea de lo denso que es esto. Cuando la gente te dice uy, es que tú curras 20 horas a la semana en consulta y te dice pero hijo, pero no son 20 horas como tú en la oficina con un Excel que no es menospreciar el trabajo de nadie pero lo que quiero decir es que en un típico trabajo de oficina pues tú puedes tener tus momentitos de evasión y de, yo qué sé, de mirar una chulina de internet o de quedarte mirando el techo y tal. Tú en consulta no puedes. Tú en consulta estás o tienes que estar pendiente de la persona pero también tienes que estar pendiente de ti. Y eso es un movidón grandísimo. Entonces, esa especie de atención dividida que tienes que mantener es absolutamente agotadora. También es cierto que creo que el foco cambia mucho conforme va moviéndose el proceso. Al menos en mi experiencia particular. En mi experiencia particular cuando yo estoy empezando con una persona cuando estamos en las primeras sesiones me cuesta muy poco mantener mucho el foco en esta persona y muy poco en mí porque intento no no hipotetizar que nunca te sale del todo pero entiendo no hipotetizar y hasta no ser que algo me provoque una reacción que yo digo hostia, si esto porque me está removiendo de esta manera normalmente el foco pero luego cuando ya estamos en la intervención normalmente sí me encuentro prestándome mucha más atención a qué estoy haciendo qué estoy sonriendo no estoy sonriendo y ahí Fab es lo que te decía de nuevo innovación pues hombre tampoco pero es un aporte útil porque te ayuda a fijarte en cosas que a lo mejor no habías pensado o a sistematizar cosas que no habías pensado pues ahí sí ahí es donde yo creo que está la valía de este modelo como el de tantos otros entonces yo voy desplazando el foco hacia mí pero no en el sentido que esté sudando de la otra persona sino en el sentido de decir ahora cómo voy a decir esto ahora esto cómo lo voy a qué voy a hacer con esto es una CCR1 la voy a extinguir la voy a castigar la voy a reforzar cómo comunico yo esto cómo me coloco para que la otra persona reciba lo que yo quiero que reciba ese es un trabajo en el que además tienes que estar como tú decías Daniel haciendo este ajuste constante de esto funciona esto no funciona cuando le digo esto reacciona cuando le digo esto no reacciona porque además una de las bases de por qué polla hacemos esto que es el control de la conducta por parte de las consecuencias está basado en el hecho de que lo que es un reforzador no es algo definido por las características en sí del estímulo sino que es algo definido por el efecto sobre la conducta tú puedes tener un consultante para el que tu atención en forma de sonrisa sea extremadamente reforzante y puedes tener otro y tú darte cuenta de que cuando tú sonríes el otro no responde porque tu sonrisa no pero a lo mejor un reforzador verbal explícito sí lo es decirle muy bien me gusta mucho oír que dices eso ahí sí entonces claro es un proceso muy complejo de estar continuamente a ver qué haces a ver qué hago a ver qué haces a ver qué hago a ver qué haces a ver qué hago y mientras tanto como tú dices la trastienda estás pensando pues ahora tengo que cambiar análisis funcional porque yo qué sé el otro día por hablarte de una experiencia cercana en el tiempo el otro día estaba tratando con una consultante un tema y resulta que el problema de fondo no resulta ser ese sino que hay un problema de pareja que no había salido hasta ahora porque estábamos centrados en otra cuestión individual y y resulta que tienes que rehacer todo ¿vale? porque porque ahora hay otro conjunto de variables que no habías podido tener en cuenta porque nadie te lo había dicho entonces eso es un palizón entonces cuando la gente llega y dice ah que bien es que tú trabajas tres días a la semana y digo no primero yo trabajo más días a la semana o tres ¿vale? como decía Andrea Andrea Bosch de ITEMA decía claro sí los psicólogos trabajamos poco por eso yo un sábado por la mañana estoy haciendo análisis funcionales lo poco que trabajamos ¿no? y luego además es el tema este de la intensidad del trabajo es decir es que yo a lo mejor hago X consultas y a las últimas yo ya noto que voy llegando sí justito hay veces que yo le hago la coña a veces a mis consultantes de que los que están a última hora de la tarde no reciben una atención como el que recibe el de las 10 de la mañana que estás tú fresco y descansado y ahí había una regla que utilizaban nuestras compañeras Gemma García y Paula ¿no? que decían como que para saber ¿no? el número de sesiones que puedes dar en un día pues que veas que tu atención es la misma a la que tenías por la mañana con el primer caso que con el último ¿no? para ver como un termómetro imposible es difícil es difícil es difícil es que además además es que eso está sujeta a mucha variabilidad porque quiero decir también depende por ejemplo si hago sesiones por la mañana y por la tarde ¿cuánto es el descanso? porque a lo mejor media hora más de descanso y ya resulta que cambia la cosa y luego por supuesto sin tener en cuenta que muchos de nosotros pues no hacemos solo por ejemplo yo hay días que hago seis sesiones o siete sesiones en el mismo día porque es que tengo que compaginármelo con clases o tengo que compaginármelo con otras actividades y entonces la única forma de poder hacerlo es meter todas estas sesiones en un mismo día ahora precisamente una de las cosas que quiero hacer cuando acabe este curso es racionalizar esto un poco más porque tendré más espacio al dejar de dar clases ¿no? pero también es cierto que viene muy bien tener días enteros libres para poder sentarte y hacerte todos tus análisis funcionales estudiar etcétera con lo cual es que hay muchísimos sí bueno en un mundo perfecto pues todos curraríamos dos horas por la mañana dos horas por la tarde y tal y eso dos horas por la mañana y dos horas por la tarde a lo largo de la semana son 20 horas de consulta ¿eh? que tampoco es moco de pavo y a lo mejor resulta que ese es el modelo al que tenemos que tender en un futuro aquellos que nos dediquemos exclusivamente a esto no lo sé también es verdad que a mí me gusta mucho la flexibilidad de tener días libres enteros y tal pero a lo mejor resulta que y luego también están los gastos ¿qué disponibilidad tiene el despacho que tú utilizas? si utilizas un despacho si trabajas puramente desde casa tampoco otra cosa que no se tiene en cuenta trabajar desde casa también tiene sus propios problemas porque a mí al menos el trabajo online me fatiga tanto más que el trabajo presencial y de hecho yo necesito salir de casa y que me dé el aire o sea además de porque viviendo en Barcelona muchísima gente puede venir físicamente muchísimos de mis consultantes y que hay muchos que valoran venir presencialmente el tema y que es que a mí ya me va bien salir de casa porque si no es que puede pasarte y esto me ha pasado en otros momentos de mi vida por ejemplo cuando trabajaba más como consultor llegar un jueves y decir que no he pisado la calle desde el sábado que llevo desde el sábado sin que me dé la luz del sol directa y cosas así hombre eso no los psicólogos los psicólogos no nos cuidamos no nos cuidamos como les decimos a nuestros consultantes que se cuiden claro fija la vista en la pantalla y tal yo creo que nos cansan también por eso leyendo vamos a aprovechar un poquito de hacer algo de spam aquí tú tienes una newsletter Ramón que está muy chula la leo toda la semana hombre yo soy muy de newsletters y recuerdo una de las de ya hace mucho tiempo que hablaba sobre la multitarea no sé si te acuerdas sí claro los primeros ejemplares los primeros números o artículos se centraron mucho en eso sí y claro yo muchas veces hago análisis también sobre mi semana y el hacer cosas diferentes en el mismo día a mí me cansa estar grabando una entrevista luego pasar a a lo mejor hacer algo de yo qué sé contabilidad que es lo que nos toca luego o hacer cosas muy raras o terapia luego y tal a mí me deja reventado incluso más que hacer X sesiones seguidas ese switch a mí me raya es que es que fíjate esto que dices hostia no lo había pensado pero me parece interesantísimo yo creo que al final es como tú dices hacer terapia es una paliza pero al final si estás todo el día ya enfocado en decir hoy es terapia pim 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 acaba siendo menos cansado que decir no ahora me voy a poner el gorro de contabilidad ahora me voy a poner el gorro de gestión administrativa de citas también os digo una cosa y esto es una cosa que os digo a vosotros que ya la sabéis y que le digo a todo el que a todo el que escuche esto y sobre todo a aquellos que estén planteándosele empezar todo aquello que puedas pagar para que haga otro debes pagar para que lo haga otro no solo por una cuestión de que yo sea muy vago que lo soy sino por el hecho de que efectivamente hay tareas que en las que primero tú aportas un valor escasísimo quiero decir yo por ejemplo para todo el tema de la gestión administrativa soy un desastre y podría aprender podría aprender a ser buenísimo igual que podría aprender a hacer la declaración de la renta pero es que no me compensa entonces claro a mí me compensa mucho más y eso que tú dices Darío es muy relevante en tema de decir no hoy es día de consulta de hecho este año que he tenido por cambalaches horarios que hacer movidas por ejemplo este semestre este trimestre último un martes típico para mí era me voy a la consulta paso un par de sesiones me voy a clase doy un par de horas de clase como doy otro rato de consulta me voy a casa a mí eso me dejaba que tenía que acostar y en cambio a mí me gusta mucho eso el lunes es el día de escribir la newsletter exacto yo te quería preguntarte por esto te estaba poniendo el balón en los pies para que dispararas y me dijera la fuerza de los rituales y la rutina sobre todo en una época en la que estaba un yado por ahí diciéndote que te levantas a las 5 de la mañana leas las flexiones y no sé qué a mí yo tengo genera curiosidad porque hay una parte de mí que tiene curiosidad por saber si lo de yados va a acabar como lo del rebelde de Jim Jones con todo su adecto bebiendo veneno en un recinto cercado en la selva o alguna movida bueno el otro día salían todos haciendo burpees en una piscina prefiero que no haya muerte por burpees o algo así yo que sé prefiero que no haya rajerías pero realmente los paralelismos de lo de este tío con una sexta me parece que son bastante acertados dicho esto los rituales son importantes porque al final los rituales funcionan yo creo que a dos niveles además esto es una cosa muy interesante cuanto más estudio análisis de la conducta y cuanto más estudio psicología del aprendizaje y además cuanto más vuelvo a los básicos hay una frase que le leía a un tío sobre entrenamiento de fuerza que no tiene absolutamente bueno no tiene que ver pero es la analogía que yo más uso entre la terapia y el entrenamiento de fuerza pero bueno a priori vamos a suponer que no tiene nada que ver decía que los atletas de élite sobre todo son muy buenos haciendo los básicos dice un por ejemplo un atleta de halterofilia un levantador de peso olímpico sobre todo tiene una técnica impecable en los movimientos básicos del deporte igual que un futbolista sí puedes hacer mucha filigrana pero sobre todo tienes que tener los básicos bien muy bien establecidos entonces yo creo que los rituales tienen como te decía un componente operante y clásico ¿a qué me refiero con esto? en primer lugar yo creo que los rituales funcionan como estímulos discriminativos o sea la realización del ritual y la señal del ritual enuncian que es el momento de iniciar una cadena de conducta que idealmente acabará en un reforzador ¿vale? por otro lado yo creo que también y esto pues es una cosa que muchos compañeros hablan de los rituales también acaban teniendo un valor clásico un valor pauloviano en cuanto a que muchas veces condicionan respuestas emocionales de relajación de concentración de calma muchas veces entonces yo soy un gran defensor de los rituales yo creo que los rituales tienen muchísimo sentido no evidentemente como una conducta supersticiosa de pensar que estás influyendo en el universo sino como una forma de decir esto es lo que yo hago para ponerme en el estado de ánimo y en la disposición buena para hacer este trabajo entonces claro yo creo que parte del éxito de esto por traértelo a la pregunta que tú dices de llados y gurúes similares es el hecho de que como ritualizan mucho todo fíjate que además se ritualiza el lenguaje se utilizan expresiones con tal una fucking bestia panza mi librista no sé qué todas estas cosas acaban creando yo creo esta sensación ritualística de tener una vida ordenada Jordan Peterson yo cuando me leí yo me leí sus dos libros el de las doce reglas para la vida y el de mapas de significado ese ya es terrible ese ya no se lo desea a nadie pero el de las doce reglas en realidad es autoayuda del montón es decir es que tampoco dice nada que no se lleve diciendo mucho tiempo pero fijaros que pone mucho énfasis en la estructura de hecho parte de la ideología de Peterson es que el hombre somos el orden y las mujeres son el caos porque bueno fíjate es terrible el tío este ¿no? sí, sí, sí el caos es el principio femenino y el orden viene aquí a poner con su cipote no, no, no esto es terrorífico es que lo lees y esto es más merma de lo que pasa pero fíjate que al final los consejos de este tío cuáles son endereza la espalda y luego te monta todo el rollo de la serotonina y la langosta pero al final es una instrucción muy clara endereza la espalda limpia tu cuarto no critiques a nadie hasta que hayas ordenado tu vida con lo cual no vas a criticar a nadie nunca jamás pa, 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 pa creo que el atractivo que tiene esta gente es que les da estructura a una gente a unas personas que viven vivimos en un contexto donde precisamente lo que son muchas opciones yo creo que este éxito es una respuesta como el tema de los incels ¿no? es una respuesta a una situación que se percibe como más incierta entonces ante la incertidumbre yo creo que una evitación experiencial fuerte de la incertidumbre es buscar reglas verbales y estructuras de conducta rígidas que le den un orden aparentemente un significado claro lo voy a significar en realidad para pensar el significado de la vida que es tener un lambo es el sentido de la vida tener un lambo estar mamado tener una pareja que esté muy buena ese es el significado ese es el significado de la vida pero mientras mientras llega que nunca llega tú te estás levantando a las 5 de la mañana tú estás yendo a tu gimnasio tú estás haciendo tus rituales de escribir en tu diario estoico tus afirmaciones estoicas y no sé qué que no hay absolutamente nada malo en escribir un diario ya ves tú al contrario y todo ese ritualito yo creo que a mucha gente al menos a corto plazo lo hace sentir muy bien y es una evitación de esa incertidumbre de bueno qué va a pasar conmigo en trabajo voy a dejar de ser precario alguna vez el tema de los íngeles no lo he sacado por curiosidad por casualidad perdón sino porque claro se habla ahora mucho de la divergencia por ejemplo que hay entre hombres y mujeres jóvenes sobre todo en cuanto a política que las mujeres jóvenes parece que están tirando más hacia la izquierda y los hombres jóvenes algunos al menos están tirando más hacia la derecha pero claro es que lo que está ocurriendo simplemente es que los hombres tenemos que adaptarnos a una situación de incertidumbre porque nosotros venimos de una historia de aprendizaje en cuanto a modelos en los que pues no te voy a decir que se nos garantiza una novia pero no te lo tenías que currar el nivel de exigencia estaba muy abajo ¿vale? y de hecho eso es una cosa que yo por ejemplo como padre la he visto yo recuerdo muy nítidamente una comida de navidad o de fin de curso en una de las universidades en las que curro cuando mi hija mayor estaba recién nacida y vino Victoria y se trajo a la niña también y vino la comida y entonces pues había un momento en el que yo pues yo que sé pues cambié a la niña o la cogía en brazos para dormirla o alguna cosa así una chumina y estaba todo el mundo ¡oh! ¡qué padrazo eres! y tal y digo o sea hacer el mínimo y ya eres un puto héroe que esto es una cosa que Victoria ya me lo había dicho otras veces y tenía razón pero claro hasta que no lo ves me dices tú es que es verdad es que de verdad se nos exige poco se nos exige poco y entonces yo creo que reaccionas pues diciendo va es que no hay quien la entienda que en realidad se la entiende pero bueno que no la entiende pues me tiro para el otro lado me tiro al extremo de pues el ingenismo lo de los yados fíjate que lo de yados es un campo de nabos tú ves los vídeos de este pavo y yo que hombre alguna adepta tendrá pero yo creo que la mayoría de las mujeres son bastante listas como para decir ¿dónde vas? entonces yo creo que todo esto tiene que ver con la incertidumbre y la evitación de la incertidumbre y todo esto de los rituales es muy atractivo porque reduce esa incertidumbre ojo que a mí también me pasa cuando yo me siento yo tengo mis ritualitos para escribir y yo mis ritualitos para escribir a mí me sirve simplemente para decir ahora tienes que poner no hay incertidumbre ahora vas a hacer esto igual que antes de cada sesión pues yo hago mis pequeñas comprobaciones de el papel está bien puesto en la tabletita tengo el boli tengo no sé qué he cerrado todo lo que no compete a la sesión he quitado los distractores y eso lo hago una y otra vez a lo largo del día si yo tengo seis sesiones lo hago seis veces en cada descanso haga falta o no pero porque simplemente es un recordatorio de ahora toca esto yo creo que ese es el valor del ritual claro vemos ahora que hay un auge con los libros de estoicismo y cada vez los consultantes vienen con más reglas sobre la forma en la que tienen que vivir ¿no? y vemos por contraposición tu libro y estamos llegando al término final del episodio me gusta la mirada que hay en tu libro porque sí que vamos directamente a ese análisis funcional ¿no? de cómo funcionamos nosotros en nuestro día a día y me gustaría que nos cuentes qué se puede encontrar la gente en el libro cuando hombre lo que no se van a encontrar es un libro de autoayuda porque no lo es aunque se hable de cosas como por ejemplo cómo se puede modificar un hábito cómo se puede crear un hábito cosas que son aplicadas no es un libro de autoayuda no es un manual de análisis funcional en el sentido de va, te vas a leer esto y vas a saber hacer análisis funcionales como si te leyera el de Frosan pues no no es el caso de hecho al final del libro hay una lista de referencia en plan ahora si quieres meterte a aprender de esto pues mira estas son buenas obras y ahí pues está Modificación y Conducta de Martín y Per el libro de Frosan el manual de Don Jan que podía haber puesto el de Peyo o no podía haber puesto otro pero bueno el de Cooper yo que siempre he puesto ese el Don Jan Aprendizaje en fin he puesto varios para que se pueda ir viendo lo que se va a encontrar la gente sobre todo es una primera entrada a la filosofía del análisis de conducta y una buffet de ejemplos de las aplicaciones y de los principios del análisis de conducta sin llegar o al menos intentado a una profundidad que desanime al lector novato de hecho tengo que decir que este es el libro de largo que más me ha costado escribir de los tres que llevo y el siguiente que estoy haciendo que hablaríamos sobre las relaciones de pareja porque los otros dos al final no tienes que traducir tú en los otros dos decides que vas a hacer hablar sobre un tema y entonces pues vas a explicar la investigación relevante sobre este tema pero no hace falta una traducción técnica tú dices va voy a explicarte que es la disonancia cognitiva pero una disonancia cognitiva es un malestar ya está esto es un malestar y la gente dice ah vale pues la disonancia cognitiva un estado desagradable vale ok pero claro intentar traducir todo esto discriminativo condicionamiento excitatorio inhibitorio respondiente operante moldeamiento desvanecimiento no sé qué que se usan en el libro pero estar constantemente recordando a la gente esto es es un trabajo de salir y además fíjate os voy a decir una cosa lo que más me ha costado es salirme de la clínica porque cuando tú miras manuales de análisis funcional para adaptar y traducir están muy orientados a la clínica y sacar ejemplos cotidianos es difícil entonces lo que tú te vas a encontrar en el libro es una introducción es decir mira los conductistas pensamos así y explicamos la conducta así y en base a estos principios podemos hacer todas estas cosas y luego ya si quieres profundizar pues tendrás que dirigirte a fuentes manuales pues más técnicos y más que traten el tema más en profundidad yo voy ya por el capítulo 7 me está gustando mucho el libro y Ramón ¿dónde podrían encontrar este libro? ¿y dónde te podrían encontrar a ti? bueno pues a mí se me puede encontrar aunque sigo reduciendo cada vez menos en redes sociales pero la newsletter y mi página web sesgodiconfirmacion.com sesgodiconfirmacion.substack.com están vinculadas entre sí o si sigas a una a la otra el libro se puede comprar en cualquier librería en Amazon yo animo a la gente a que se compre en librerías independientes que siempre pueden apoyar a esto se puede comprar directamente en la editorial Cailas y además de momento en español a ver si conseguimos hacer una traducción en inglés un día de estos y ya sí que bueno de hecho los dos primeros están ya traducidos al chino eso estaba pensando están traducidos al chino y yo tengo un ejemplar de uno de ellos es una fantasía porque además no tengo ni puta idea que es igual es un libro de receta que pone mi nombre en la puerta yo no lo sé no lo puedo saber como los tatuajes chinos o igual son 300 páginas que pone Ramón hijo de puta me encantaría saber como un chino lee a Ramón Noguera traducido o sea porque yo estoy leyendo a un chino traducido al español con el problema de los tres cuerpos y es como aquí ya hay cosas raras hay que decir hay que decir que el traductor solo se puso en contacto conmigo dos veces una para preguntarme si un término significaba exactamente esto y la otra fue para corregirme una cosa que es que en China no existe la creencia de que la muralla se ve desde el espacio porque desde que el primer astronauto chino subió arriba en el año 2000 y poco cuando bajó dijo oiga amigos que sepáis que la muralla de China no se ve y entonces todos los chinos tienen clarísimo eso y el hombre estaba un poco como picado de que yo hubiera podido dar a entender que en China se creía en ese bullo y yo dije no no pues corrigelo corrigelo vamos más faltaría es verdad que si han censurado algo tampoco lo puedo saber estaría guay ver como van a traducir el término polla los chinos y no sé yo creo que en fin exacto exacto pues Ramón ha sido un gusto escucharte y pasar este rato contigo que siempre es muy agradable igualmente igualmente cuando queráis muchas gracias muchísimas gracias y muchas gracias a ti si estás escuchando este episodio y te ha gustado recuerda suscribirte y te recuerdo rápidamente que ya tenemos a la venta el curso de intensivo avanzado de ACT que está disponible en nuestra web en formación.psicoflip.com y nada que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify en iTunes en iVoox y en Youtube hasta luego hasta luego